Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo y TF En sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Vamos ya con los avances del día de hoy Te recuerdo que a pie de pantalla figuran nuestras redes sociales Y mensajes vía Whatsapp para que puedas comunicarte con nosotros Comenzamos el programa del día de hoy con la primera nota Nos encontramos con el gran maestro Pablo Trachtenberg Para hablar sobre el programa Harmony Cuéntenos un poco la evolución del mismo desde sus comienzos Bueno, orgulloso de este programa Creo decir que en el momento que nosotros comenzamos Nos dimos cuenta de que había todo un grupo de gente mayor Que no tenía ninguna proyección desde lo deportivo, desde lo lúdico Y que, digamos, algunos elementos de Taekwondo podíamos usar Para que gente mayor de edad podía empezar un nuevo camino Podría transitarlo, podría disfrutarlo Creo que todo eso fue muy intuitivo Que a medida que fuimos avanzando con Gastón Casero Y acá, bueno, vamos a presentar a un grupo que también está haciendo su aporte Para que este programa, todo lo intuitivo, se convierta en algo que se pueda medir Inclusive yo tuve en sus momentos originales del programa Que todo esto iba a ser real cuando se pudiera medir Y yo creo que ya estamos en momentos en que esto se pueda hacer Por lo tanto estoy muy, muy contento Así que voy a pasarle un poquito la palabra a Gastón Casero Gastón, ¿qué logros hasta el momento se han conseguido? Bueno, Alejandro, muchas gracias por la entrevista Realmente cada vez que difundimos este programa llega más y más gente Que es un poco lo que estamos apuntando Concientizar que el Taekwondo es muy, muy positivo Para estas edades, de muchos aspectos Y hoy básicamente tenemos acá a mi lado gente que ha trabajado muchísimo Y ha evaluado y ha puesto todo su conocimiento en pos del programa Así que de mi lado muchísimas gracias Están trabajando en silencio junto conmigo hace muchos años Y para mí es un honor que se haya obtenido lo que hemos logrado en esta oportunidad Desde mi lado, bueno, la posibilidad de seguir difundiendo el programa Llegar cada vez más y más a más instructores Y tratar de que ellos estén preparados Y sean cada vez más profesionales para abordar este tipo de edades Así que un poquito hoy estamos acá por el logro que obtuvieron ellos Los voy a presentar, el profesor Eduardo Quinteros Y la licenciada Yelen Grande Que pusieron un marco científico al programa Que realmente lo engrandece aún más Así que les voy a ceder la palabra para que nos cuenten un poquito De qué se trata todo lo que estuvieron trabajando durante más de dos años Bueno, muchas gracias Gastón El trabajo fue una investigación que realizamos con un equipo interdisciplinario Junto con la licenciada Yelen Grande Y la magíster Silvia Maranzano Que es la presidenta de la Fundación Rafan Que es la tutora de todo este equipo El trabajo fue basado en la importancia de la psicomotricidad en el Taekwondo Harmony Esta es una investigación que venimos realizando hace varios años Y este proyecto lo ampliamos a 18 meses En donde pudimos tener los objetivos claros De evaluar a personas que practiquen el Taekwondo Harmony Mediante un Senior Fitness Test Que es un test de evaluación de adultos mayores en forma segura Y una encuesta de psicomotricidad realizado por el equipo que conformamos Los resultados eran medir tanto la flexibilidad La capacidad en su marcha El equilibrio Y fundamentalmente mejorar la calidad de vida de las personas mayores Las conclusiones que llegamos con estos estudios De los cuales los resultados fueron Que se logra un 80% de mejorar su marcha Un 78% en el equilibrio Que esto no solamente era La importancia que tenía esto Era fundamentalmente en evitar las caídas Y así también como flexibilidad Que mejoraba todas las actividades de la vida diaria de las personas Y con ellos también su independencia Dentro de los logros que conseguimos Este trabajo ya fue presentado el año pasado En el Congreso de Gerontología y Geriatría Logrando la posibilidad de exponerlo mediante póster Y a principio de año este trabajo Fue llevado a Santo Domingo Al Congreso de Geriatría Y este año tuvimos la posibilidad de hacer La presentación oral y la defensa Logrando el primer puesto en el Congreso de Gerontología y Geriatría En la ciudad de Mar del Plata Que es un logro Muy importante para lo que es el Taekwondo Harmony Porque de esta manera estamos dando un marco científico Dando esto una jerarquía distinta a este programa que comenzamos A continuación les paso a Yelen Grande Que es la psicomotricista Que nos ayudó y complementó este equipo interdisciplinario Bueno, muchas gracias Edu Voy a contar un poco de qué se trata la psicomotricidad La psicomotricidad es una disciplina Que toma como objeto de estudio al cuerpo Entendiéndolo desde una perspectiva biopsicosocial Y a su vez que se construye a partir de la relación con un otro Bueno, el campo de trabajo de la psicomotricidad es muy amplio Trabajamos con bebés, niños, adolescentes, adultos Y adultos mayores también Y creo que una de las cosas más importantes Que definen a la psicomotricidad es su mirada La mirada de la psicomotricidad No está puesta en el déficit Ni en las limitaciones del sujeto Sino que mira más allá de la patología Y se concentra en las posibilidades Que cada uno tiene de ser, hacer y estar Con su cuerpo Y de potenciarlas Entonces, bueno, la psicomotricidad es eso, ¿no? De mirar al sujeto más allá de sus patologías Y con EDU, bueno, hicimos un trabajo en conjunto En donde en principio Observamos y trabajamos las mismas variables Que tienen que ver con la evaluación del tono muscular La coordinación general La coordinación visomotora El equilibrio La memoria Entre otras variables Y a partir de estas encuestas De psicomotricidad Lo que se hizo fue evaluar Y rescatar algunos datos De las personas que participaban Para poder planificar Las diferentes actividades Desde su lado Lo que es actividad física Y de mi lado Lo que tiene que ver con actividades Más lúdicas Desde la psicomotricidad Quiero, bueno, agradecer profundamente Este equipo Que puede llevar la bandera del Harmony para adelante Han hecho un excelente trabajo Este premio de alguna manera lo demuestra Yo creo que esto de alguna manera Vuelve a abrir nuevas puertas A lo que significa Una palabra que creo que de ahora La sociedad lo está entendiendo Que es la inclusión Digamos, estamos haciendo un trabajo muy importante Para darle al adulto mayor Una posibilidad que antes no tenía Y pues sobre todo Yo creo que los instructores de Taekwondo ITF Como Quintero Que es un profesor que está dedicado Bueno, hay que hablar de Ayelen Hija de Ricardo Grande Uno de los colaboradores importantes De la ITF y Sponsor Yo creo que los instructores Tienen que entender De que esto abre un campo muy grande Que adolescentes, niños Tienen un montón de opciones Pero el adulto mayor tiene muy pocas Y esto le abrimos una puerta Muy, muy grande Para que tengan un mercado de trabajo Pero que para tener ese mercado Hay que capacitarse Y este grupo de gente Lo que está haciendo Es capacitarnos A todos nosotros Así que gracias Y este es el futuro Que viene para el Taekwondo ITF En Argentina y en el mundo FEDART Federación Argentina de Taekwondo ITF Una entidad Con la visión De entregar las mejores herramientas A sus instructores Integrada Por las instituciones Más sólidas Y numerosas Del Taekwondo ITF ATRA Asociación Taekwondo República Argentina Dirigida por el maestro Marcelo Batrano Octavo Dan Nos especializamos En Taekwondo Kids Infantiles y mayores Clases especiales Para maestros E instructores Asesoramiento A escuelas Y asociaciones En 21 provincias De la República Argentina Seminarios En todo el país ATRA Una de las asociaciones Con mayores logros deportivos En la República Argentina Y en el mundo Jornada de capacitación 2019 A cargo del gran máster Héctor Marano Noveno Dan Sábado 14 de diciembre En las instalaciones Del complejo Emilio Lotuf En la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Organiza Unión Taekwondo Argentina Círculo Educativo Círculo Educativo De Taekwondo Director Maestro Víctor Gutiérrez Octavo Dan Subdirector Domingo Milcuchi Séptimo Dan Ofrecemos cursos Y seminarios De combate Formas Y defensa personal Jueces Y árbitros Títulos Nacionales Internacionales Círculo Educativo De Taekwondo El camino Hacia el éxito Títulos Instituto de Taekwondo Profesional GMG Escuela de Taekwondo ITF Reconocida por su capacidad De enseñar y formar Instructores Con una alta calidad Técnica tradicional Y deportiva Director Martín Gadea Quinto Dan Filiales En Buenos Aires Y Rosario Santa Fe Escuela de Taekwondo Yung Do Sede central Gimnasio Physical Center Centro de entrenamiento Musculación Taekwondo Fitness Entrenamiento funcional Sparring deportivo Entrenamiento específico Tanto para competidores De elite Como para público En general Más de 25 años En la zona Avalan la calidad Del servicio Y la enseñanza Que solo Physical Center Te ofrece Mateu 3588 San Martín Alianza Argentina De Taekwondo Taekwondo Internacional Estilo ITF Desde hace 3 décadas Solo hacemos Taekwondo En serio Somos artistas Marciales Y profesores De educación física Abocados a la enseñanza Presidente Walter Capurro Sexto Dan Máster Alejandro Criseli Séptimo Dan Cortesía Integridad Perseverancia Autocontrol Y espíritu indomable Cinco preceptos Que la asociación De Taekwondo Onat ITF Con el instructor Roberto Riveros Sexto Dan Ponen a diario En sus clases Teléfono 1166-08-5730 Facebook Taekwondo Onat ITF Segundo bloque Del programa Del día de hoy Si te perdiste Algún programa Y querés Volver a verlo No te olvides De suscribirte A nuestro canal De YouTube Taekwondo Argentino TV Y ahí podés Encontrar Todos los programas Y elegir El que más te guste Seguimos Con el programa Así Hola Nos encontramos Nuevamente En un bloque De trabajo En este Caso Se va a trabajar Sobre el anticipo Y el contraataque Con diferentes Desplazamientos Siempre manejándolos Como en una clase Lo más general Lo más específico Así que bueno Espero que lo disfruten Comenzamos entrando en calor Con diferentes desplazamientos Intentando pisar El pie del compañero Que tiene dentro del área Seguimos jugando Con las mismas consignas Pero con mayor libertad De movimiento Iniciamos con las técnicas de patada En este caso Enfocados con la pierna De la derecha Mismo trabajo Pero cambiamos el orden De la patada Realizamos un desplazamiento De esquive hacia atrás Y luego freno el avance Con patada lateral Ahora realizamos la posible situación real Del ejercicio anterior En combate Al ejercicio anterior Le sumamos un anticipo Con golpes de puño Finalizando con patada Sincronizando con patada Música Ahora vemos la aplicación real del ejercicio. Trabajamos con los focos. En el primer avance realizó patada lateral y en el segundo patada descendente y patada circular, siempre utilizando la pierna de adelante. Por último realizamos la misma secuencia pero en una posible situación real de lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!